y un empate, buen récord 51-100 51-100, el beso de Celeste la muñeca González esta es la muñeca, ahí va contra la hermana de la Barbie perfecto, vamos adelante por favor Lulú 28 gradas, 2 perdidas y 4 victorias por nocaud de la Ciudad de México Lourdes, la pequeña Lulú Juárez 50 kilos ay Lulú ¿está bien para qué estás de puntita? si no es la de parte ahí está Lulú, la chilebrina Juárez a las cámaras nenas por favor pero venimos David Cuellar y Marlenester ya sin ropa por favor muchachos ahí está Lulú Juárez ahora de espaldas muchachas por favor no, a las cámaras Lulú no cambies gracias aplausos a las mujeres por favor unas únicas que van a pelear no, que bonito aplausos a ese día y ahorita va a hablar de César Cerón su manantino para las pelotas como que vamos a ir para ir venidos con eso también recibimos la pelea de peso super mosca pelea semestral de Puebla a Puebla Iván Poyito Meneses y de Querétaro de Corregidor a David el General y el aplauso para los dos adelante por favor iniciamos con Iván Poyito Meneses en la basura el de la ciudad de Los Ángeles Puebla a Puebla 52, 200 52, 200 19 ganadas 19 perdidas 12 empates 15 victorias por nota de vez Iván en Puebla en Puebla en la basura vete para acá y va por favor acá Puebla y en la basura ahora David el General Cuellar de Corregidora con 15 peleas ganadas indicto 11 por la vida en knockout no le tienes miedo no seguro 51, 900 51, 900 del General Cuellar aplauso al General de Corregidora cumpliendo con el con esto mi querido General muchas gracias al frente por favor los dos son tan amables que te aspartes esta pelea va a estar en serio además no el General pero con esas milagras que matan prevenidos Iván Iván prevenidos cumpliendo con el peso general ¿cómo te sientes? bien me siento normal no me sacrificé tanto para dar mi peso ¿no te da miedo todo? no para nada he peleado con empleadores que tienen mucha experiencia igual que tienen muchas peleas más que yo y creo que me siento emocionado en vez de tener miedo me siento emocionado porque me gusta pelear con empleadores que sean fuertes que sean buenos porque eso es lo que me ayuda a ser bueno bueno entonces pollito dice que eres un mal boxeador eso estoy entendiendo no te hagas falta de la cámara que eres un mal boxeador y está enfrentando ha enfrentado mejores que tú ¿qué le dices? vamos a hacer una buena pelea ¿es todo? todos me das bien pollito aplauso para ellos muchas gracias nos vamos a una pelea escalar en el campeonato internacional el doctor Enrique Aguilar nos hace favor de supervisar el peso de esta pelea en el campeonato internacional consejo mundial de boxeo el peso super welter el peso welter perdón el peso welter recibimos al retador de Santo Domingo República Dominicana Ramsés el faraón mayano aplauso republicano al de Santo Domingo de República Dominicana y su rival también lo recibimos con mucho gusto de Villa del Carbón Estado de México Juan Pablo el Piri Romero iniciamos con Ramsés el faraón mayano Ramsés 66 400 66 400 nos logramos un poquito doctor gracias a favor para la foto a todas las cámaras Ramsés árbitos para acá por favor amigos de este lado si están amables aquí recibimos al campeón internacional Juan Pablo del Piri Romero en la báscula expolítico con 11 ganadas y 8 por knockout 66 kilogramos de Juan Pablo el Piri Romero ahí en la báscula al frente los dos por favor son tan amables agradecemos por supuesto a Golden City y Casino por las facilidades para esta ceremonia de pesaje oficial estamos transmitiendo en vivo a través de TUDN en las redes sociales en TUDN.com esta ceremonia de pesaje oficial de la función de Sábados de Box mañana 11 de la noche en Canal 5 en la tradición Sábados de Box aquí tenemos la pelea es la campeona internacional consejo mundial de boxeo México contra República Dominica ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me siento bien Mañana va a estar mejor ¿Mañana estará en la parte de hoy? Sí, claro ¿Qué va a pasar mañana? Vamos a hacer una buena presencia ¿Y cumpliendo con el peso? Sí, ya contento esperando la primera campanada que va a ser a todas las personas que vinieron mañana va a ser un buen hospital ¿A llenar en su charla? Primero, yo toda la gente va a estar contenta de tener el contacto que venga a generar